Muy buenas, seguramente este año hemos tenido un poco que reinventarnos, porque por obvias razones, con el tema del COVID, hemos tenido que anular la fiesta del próximo 29 y hemos organizado una subasta online, hay una web donde se puede participar en esta subasta con un objeto que nos donan siempre futbolistas, gente famosa, cosas de estos tipos, y además estamos montando estos banquillos, hemos empezado la semana pasada con el primero, porque Molins de Rey nos ayuda mucho con esta fiesta, el Post de la Gorra ya es una entidad que aquí en Molins tiene mucha participación. Desde allá hay que ayudar a los niños este año más que nunca, pero porque con el problema de la pandemia, claro, los problemas también de la Casa de los Turistas pueden ser peor todavía, entonces hay que dar una mano un poco entre todos, aquí hicimos voluntarios que nos ponemos en marcha para ayudar a la entidad, y bueno, es verdad que gracias a Dios nos ayuda a todo el pueblo, muchos comercios, entidad bancaria, muchos elementos del pueblo son muy solidarios con nosotros, y esto es también unas gracias que queremos dar como a FANOC, a toda la gente que nos ayuda. Hay seis puntos en el pueblo que nos ayudan a vender gorra, proponen a sus clientes la compra de la gorra, que este año está dibujada para Nafura, como sabéis cada año un estilista diferente, nos dibuja la gorra y nos donan para que nosotros vamos aquí vendiéndola para pedir una contribución ayudando la Casa de los Chulis.